ahora vamos a mostrar la operación de el equipo observemos debajo de la bandeja por favor debajo de la bandeja tenemos la toma de 110 y tenemos dos interruptores más arriba este interruptor es para operación del sistema de rayos x y los que están de este lado es para la operación de los motores de la banda muy bien observamos que ya está habilitado el de la banda está encendido el rojo está de fuera y también observamos que nuestro interruptor por el rayos x está encendido sale muy bien observamos observamos detrás del otro lado del de este lado observamos verdad que tenemos ahí una indicación de que está encendido y una vez más publicamos este interruptor encendido vámonos hacia nuestro teclado tenemos la llave sacamos nuestro teclado y aquí está el interruptor para encender vamos a presionar una vez esperamos a que inicie el sistema y vamos a observar que el sistema operativo es windows xp es fijo no se puede cambiar no puede ser 7 no puede ser windows 8 windows 10 sale así viene definido y este sería el sistema con el que va a trabajar la máquina de rayos x vamos a darle tiempo que inicie ha iniciado el sistema y aquí estaremos listos con la operación ha iniciado el sistema y aquí estaremos listos con la operación